Se tenía que decir y se dijo, varios videos en redes sociales empiezan a circular en contra de Vicente Fox y no, no son del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de cualquier miembro de Morena sino que es del pueblo bueno, del pueblo sabio que lo puso en la lona y es que familia, los mexicanos ya se rebelaron porque ya estuvo bueno que estos corruptos nos quieran quitar las pensiones un derecho que hemos ganado con sudor y sangre lo que nadie se esperaba familia, es que volviera a realizar un ataque Vicente Fox Quesada y es que ojo aquí, esto ya ni siquiera lo pudo tolerar Xochitl Galvez pero que es lo que está pasando y que se ve en los videos porque ojo aquí familia Vicente Fox Quesada se agarró chillando, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información y es que familia, ya estuvo bueno que este zángano de Vicente Fox Quesada quiera seguir haciendo de la suya y peor aún que se haya atrevido a insultar a las y los mexicanos llamándonos huevones hay varios videos en redes sociales que están circulando que le ponen una tremenda madrina a este corrupto también obviamente las corcholatas ya rompieron el silencio y voy a poner a este video de Adán Augusto donde él le llama zángano a Vicente Fox Quesada a este vividor corrupto que está peleando por su pensión millonaria pero eso sí le molesta que un abuelito reciba la pensión que le da el presidente López Obrador por bimestre escuchemos a ver, ¿quieren o no quieren que haya pensión para los expresidentes? y a ver, estarían ustedes en que, como ya sabemos que se queda la pensión universal que permanezca la pensión universal y que hagamos un esfuerzo dentro de dos años para que se baje el umbral de la edad y ahora sea de 63 años ¿están de acuerdo? así que desde aquí le decimos desde Tecate que deje de andar de zángano y de vividor que no va a volver esa famosa pensión para los expresidentes pues ahí está familia imagínense ustedes este video en primera instancia de Adán ya dándole un cachetadón guajolotero a Vicente Fox hablando de que ya no habrá pensiones pero nadie se imaginaba familia que en este caso también los abuelitos le pusieran un arrastradón y es que en este caso varios videos de señoras y señores empiezan a circular en las redes sociales hablando sobre Vicente Fox Quesada veamos el primero porque la verdad familia son dignos de compartir lo que te dijo Fox de lo que dijo Fox ¿qué opinas? oh que es el huevón mayor ese si es huevón ha tenido convenenciero mentiroso ese pues ahí está familia huevón mantenido mentiroso y ahora escuchemos a esta señora que fue más suerte y le puso una arrastrada salvaje a Vicente Fox chingas a tu puta madre porque quieres quitar las pensiones a los adultos mayores chingas a toda tu puta pues ahí está familia imagínense ustedes esta abuelita se encanijó se envalentonó porque familia la verdad ya estuvo bueno de que ya nos quieran ver la cara a las y los mexicanos Vicente Fox es la esencia de la derecha mexicana y es que cada vez que habla o quiere violentar la ley o quiere a realizar un atercado en contra del presidente López Obrador o busca acabar los programas sociales o lanza discursos de odio Vicente Fox Quesada es de esas personas que han dañado a nuestro país de manera incalculable solamente él se robó la elección en el 2006 cuando entra el comandante Borolas y nos convierte en un cementerio imagínense el daño que le hizo la fantasía de Foxilandia que perjudicó al pueblo pero escuchemos a Álvaro Delgado y a los periodistas hablar sobre este señor que tristemente fue presidente de la república Vicente Fox es la esencia de la derecha mexicana en apenas una semana y porque uno no le presta atención a todo en apenas una semana en ese tweet habla de quebrantar la ley un delincuente confeso un delincuente confeso habla de quebrantar la ley porque no hice más en contra de López Obrador en esa misma semana habla de la verdadera intención de la derecha de acabar con los programas sociales y de regresar las pensiones a los a los expresidentes que es básicamente el regreso del privilegio y en la misma semana tuitea esto que vimos aquí que es claro que es condenable y claro que es este pues una expresión de odio condenado por Naciones Unidas incluso estas expresiones de odio y lo expresa y luego Vicente Fox es la esencia de la derecha mexicana en apenas una semana pues ahí está familia lo que dijo Álvaro Delgado digo Alejandro Páez Varela familia como le pone este cachetadón y nos muestra el verdadero rostro de Vicente Fox Quesada este video empieza a circular de presuntamente Anonymous que habla sobre Vicente Fox obviamente yo creo que no es él es una parodia pero la verdad que el video está buenísimo veámoslo trabajar huevones así fue como todos los mexicanos hemos escuchado las declaraciones del expresidente más flojo y mediocre de la historia reciente de México refiriéndose a todo aquel mexicano que hoy tiene apoyo del estado confirmando que si gana la oposición buscarán eliminar los programas sociales y estas declaraciones deberán ser clave para informar a los mexicanos en los próximos meses exactamente dijo que de ganar Xochitl Galvez todos los programas sociales deberán desaparecer esto afectaría a más de 30 millones de hogares que hoy reciben apoyo de un programa social si se le hiciera caso al expresidente Vicente Fox todos los adultos mayores dejarían de recibir su pensión pero no sólo ellos también los jóvenes las personas con discapacidad las madres solteras los agricultores y campesinos los habitantes de comunidades indígenas los niños y las niñas más abandonadas en este país este es el verdadero rostro de los que quieren que se termine la protección del estado para los que menos tienen el rostro de los que quieren que regresen los privilegios de toda esa clase corrupta de esos servidores que tanto daño le hicieron a nuestro país durante los gobiernos usurpadores pero son ellos esos corruptos que deberían ponerse a trabajar porque toda esa fortuna de la que hoy gozan en realidad fue robada al pueblo mexicano hoy en lugar de opinar desvergonzadamente tendrían que estar tras las rejas o siendo por lo menos investigados por alimentarse del erario público por hacer oscuros negocios a las espaldas del pueblo mexicano por entregar nuestra economía a los intereses extranjeros afortunadamente las cosas han cambiado con la llegada de un hombre que ha demostrado ser incorruptible pero debe quedarles muy claro que somos nosotros el pueblo quienes en realidad hemos mantenido durante tantos años a esos huevones sinvergüenzas esos cínicos que hasta el día de hoy buscan evadir a toda costa el pago de sus impuestos o seguir viviendo de sus empresas fantasmas que se escuche fuerte y claro los mexicanos no reciben ninguna dádiva los programas sociales no son una dádiva lo que es una dádiva es el regreso de sus privilegios porque están tan acostumbrados a vivir del pueblo están tan acostumbrados a pisotear y humillar a quienes se les pongan frente a ustedes no vengan a querer disfrazarse de nuestra gente de llamarse aliados del pueblo cuando en realidad ni siquiera entre sus mismos partidos se ponen de acuerdo esos partidos que representan lo que los mexicanos no quieren volver a repetir esos huevones que dicen representarnos y no han hecho nada por este país los verdaderos huevones que no les ha interesado jamás el bienestar del pueblo pero no está todo perdido celebremos que vicente fox en apenas una frase pudiera reducir el pensamiento de la oposición en apenas unas cuantas palabras pudieron comunicar lo que ellos proponen el regreso de los privilegios y el fin de la ayuda social como de esto no hablan en los medios convencionales dicen que van a quitar los programas de bienestar así van a quitar los programas de bienestar que lo sepa la gente porque esto no lo sabe la gente pues ahí está familia el video y la verdad que esto nos debe demostrar qué es lo que realmente está buscando el proyecto de nación del presidente que busca pues acabar con toda esta desigualdad que existe en nuestro país el círculo de desigualdad que creció en los sexenios del neoliberalismo y lo que buscan de en contraste estos corruptos vividores como es el caso de chente fox y también hay que decirlo xochitl galvez lo peor familia es que este corrupto no aprende y es que vean el mensaje que lanza vicente fox quesada shenbaum es habla sobre la religión de que que presuntamente tiene shenbaum marcelo es francés noroña es extraterrestre y adán augusto de transilvania la única mexicana es xochitl imagínense ustedes este es un mensaje antisemita y lo peor familia que lo realiza un expresidente de méxico yo soy pepe ramírez y nos vemos hasta la próxima chau chau